Me actualizo ahora mismo en Burgo, la verdad que bien, venía de un año difícil donde por diferentes motivos en el radio no había podido tener participación, lo cual me resultó extraño porque sé que el año anterior había jugado muchos partidos en primera, pero bueno, decisiones, decisiones de la gente que maneja el club, decisiones de entrenador, que bueno, que uno las respeta. Y luego aquí en el Burgo la verdad que muy bien, la gente me ha recibido muy bien desde el primer día en que vine aquí y bueno, tratando de volar, disfrutar, de jugar el fútbol, el trasfinal es lo que más me gusta. En comparación con tiempo con Brasil, lo que me cambió es el fútbol español, que es un fútbol mucho, yo creo que es un fútbol mucho más dinámico, un fútbol mucho más, que se arriesga mucho más, se juega mucho más al ataque, los defensores tienen que acostumbrarse a jugar en medio campo muchas veces, con mucho espacio a la espalda, y que se juega mucho con la pelota, ¿no? A comparación de lo que en esa época me tocó jugar a mí en Racing, que era un fútbol por ahí un poco más directo, un poco más vertical. La verdad que Racing no sigo, hoy por ejemplo, que juega con Boca, hoy lo voy a ver. Cuando no juega muy tarde me gusta siempre ver los partidos, la verdad de local. Lo sigo en la actualidad, y la verdad que uno compara cuando me tocó jugar a mí con los chicos que le toca jugar ahora, y la verdad que es envidiable, porque creo que el contexto ahora mismo es totalmente diferente a lo que fue cuando tocó debutar a mí y a muchos chicos. En el contexto ahora mismo, al final, el club viene de una gestión muy buena, te hablo desde fuera, ¿no? Porque realmente no sé qué pasa ahí dentro, pero por lo que se ve de fuera, se ve un club que está muy bien, que está muy ordenado, que viene de ganar títulos, así que la verdad que sigo mucho, la verdad que sí. Mira, aquí en el fútbol español, si me encontré con hincha de Racing, sí, pero me pasó una muy loca que me encontré. Yo estaba de viaje, si no recuerdo mal, estaba por Copenhague, y me crucé con gente de Racing, sí. Había ido de vacaciones yo unos días con la familia y me crucé con gente, con gente que me conoció ahí, y yo digo, sí. Me dijeron, ¿sabes Hitch? Sí, le digo, sí, yo soy hincha de Racing, ¿qué es esto con lo otro? Así que, bueno, ahí fue donde me encontró con gente, lo más loco que me he encontrado. La verdad que volver al país no lo tengo valorado, no. No, no, pero no por el fútbol, ¿eh? Porque al final, si por el fútbol me encantaría, pero a nivel país, y a nivel de lo que ya hace 7 años y medio que vivo en España, es cambiar muchísimas cosas a nivel general, ¿no? Hablo del país, es poner a mis hijos a por ahí a otro tipo de vida que no es la habitual que tienen acá, así que ahora mismo ya con 32 años, aunque me queda mucho por delante, lo que pienso más es en priorizar el bienestar de la familia y donde ellos se sientan cómodos. Con los convendios, con los chicos que he compartido en Racing, no tengo mucha relación por ahí. ¿Algún que otro mensaje así aislado que le he hablado a Vieto? Felicitarlo cuando firmó ahora, cuando jugué contra el Madrid y tal, pero muy poco, la verdad. Con Rodri y de Paul, tampoco tengo una amistad, pero es decir que cuando hemos jugado en contra, yo en El Rayo y en el Atlético de Madrid, hemos charlado dos minutos, hemos cambiado una camiseta, y bueno, no tengo relación de amistad, pero sí que si me los cruzo, sí que charlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, la verdad que hace mucho que no voy por ahí, la verdad, pero por lo que he visto en imágenes, el predio está espectacular, es otro tipo de predio al que me tocó estar cuando yo empecé, allá por el 2009. Sí que sigo teniendo contacto con la gente de la pensión, en este caso con Cecilia, sigo teniendo contacto porque, bueno, he podido ayudar en algunas cosas, en mandar botas y demás, que la verdad que es una forma de agradecimiento de todo lo que Casatita, la pensión en este caso, ha hecho por mí, de todos los años que estuve ahí, y bueno, también ella me ha mandado unas camisetas de Racing para mis hijos, lo cual estoy totalmente agradecido. Así que siempre lo tengo presente y tengo en deuda también, cuando vaya para Argentina, pasarme por ahí a saludar a Cecilia y a los que siguen trabajando ahí, que la verdad que me han ayudado mucho en mi época, en mi tiempo, cuando estuve por allí. Y bueno, ojalá que Tita siga creciendo y que sigan saliendo estos chicos que han salido últimamente, que la verdad que le van a dar mucho futuro al club.